Y fíjense ustedes el coronavirus, cómo viene avanzando. Hoy se instaló la comisión presidencial para atender el tema del coronavirus. He puesto al frente de esa comisión a la vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez. Hoy han pasado revistas de todos los mecanismos de prevención. Han pasado revistas de todos los insumos, los reactivos que el país cuenta afortunadamente. Y bueno, ya tenemos un plan para enfrentar este ataque. Hay muchos análisis en el mundo ya que demuestran que el coronavirus puede ser una cepa creada para la guerra biológica contra China. Ya son muchos los elementos que se ven en el análisis mundial y hay que alzar la voz y llamar la atención y tocar la campana. Alerta, que no sea el coronavirus un arma de guerra que se esté utilizando contra la China y ahora contra los pueblos del mundo en general. Alerta. Venezuela por eso tiene voz propia, para alertar estas cosas. La humanidad vivió durante siglos con pestes. La mayor peste que nos llegó a nosotros fue la invasión imperialista de Europa que trajo la viruela, que trajo las enfermedades venéreas, que trajo el sarampión, que trajo todas las enfermedades, Darío. Y los abuelos de nuestros abuelos, Huaycaipuro, Terepaima, Chacao, Caricuao, Nayuatá, vieron cómo esas enfermedades llegaron y mataron a millones. Y pasamos de 100 millones de indios que éramos a 3 millones en 100 años. Terminaron toda la población de un continente de América. No se puede olvidar, las exterminaron con enfermedades que trajeron. Los seres humanos que vivíamos aquí en esta tierra, nosotros los indios, vivíamos tranquilos, en paz y sanos. Bueno, ahora estamos enfrentados al coronavirus. Sin lugar a dudas, una amenaza. Y vamos a iniciar una campaña. El vicepresidente ejecutivo va a informar mañana en rueda de prensa el inicio de una campaña preventiva para saber qué es el coronavirus. Para tomar todas las medidas preventivas en la casa, en el hogar, en la escuela, en la fábrica, en el centro de trabajo, en las calles. Porque Venezuela, con su sistema de salud pública y su pueblo consciente, vamos a enfrentar esta amenaza de este virus y vamos a salir airosos. Pido a Dios sus bendiciones y pido a nuestro pueblo su unión para que todas las medidas que se están tomando tengan éxito por la salud y la vida de nuestro pueblo.